Bien, yo le dedico un video finalmente a la selección SU-23 para el preolímpico y la verdad es que no podría estar más complacido con lo que voy a decir, ¿no? Ha sido hoy Argentina le volvió a ganar, esta vez le ganó 4-1 a Venezuela, puntaje perfecto básicamente Cierto es que la selección de Brasil, que poco se comenta, también tiene puntaje perfecto en caso de ganar su cuarto partido también quedaría con 12 puntos, por lo cual, no es que somos los mejores pero sí es verdad que en nuestro grupo hemos sido claros dominadores, ¿no? La selección le ha ganado, le ganó 2-1 a Colombia, si no me equivoco también 2-0 a Chile 1-0 a Ecuador y ahora le ganó 4-1 a Venezuela, mereció ganar cada uno de los partidos Bueno, a pesar de que hubo momentos, es verdad, donde bueno, tuvo bastante suerte en algunos por momentos en varios partidos, pero bueno, a pesar de eso, en cuanto a por medio general podemos decir que la selección jugó bien, pese a que, bueno, algunos clubes no quisieron prestar jugadores, algunos clubes querían empezar ya, ¿no? Bueno, me refiero a River, ¿no? A Gallardo, ¿no? A su frase, ¿no? Pero bueno, está bien Creo que no es tanto culpa suya, sino más un error de la Superliga y la AFA no poder coordinar, ¿no? Creo que se pusieron de acuerdo con el tema Macri, ahora, que bueno, en el próximo video lo voy a comentar, ¿no? Pero bueno, voy a llegar también tarde para hablar de ese tema, pero es un tema que vale la pena ver porque las reacciones han sido, me han dejado muy boquiabierto todas las reacciones que ha habido. Pero en fin, meto ya con la selección, la verdad que increíble, ¿no? Increíble lo de Batista. La verdad que no puedo decir muchas cosas negativas, ¿no? Un combinado que realmente tiene las ideas claras totalmente. No es quizás el equipo que más posición tenga, de hecho creo que he perdido la posición en todos los partidos. Me vi todos los partidos, creo que no ganó la posición en ningún partido. Creo que tampoco fue el equipo que más remates hizo contra Venezuela, sí, pero creo que con los más partidos no lo hizo. Cierto es que, claro, los demás partidos se puso por delante muy rápido, entonces fue más defensiva, ¿no? Los rivales estaban más interesados en empatar, por lo cual la urgencia de atacar estaba en manos del rival. En ningún momento fue la Argentina en la que tuvo que remontar un marcador o, bueno, básicamente ponerse por encima obligatoriamente, ¿no? No, siempre Argentina tuvo tranquilidad, cuando atacaba llegaba, y bueno, cuando se tuvo que defender, se defendió. Y esto vale la pena decir, ¿no? Que le da también un toque de, por así decirlo, de supervivencia al equipo, porque el equipo defiende cuando tiene que defender y ataca cuando tiene que atacar. Es como que es un equipo que responde según cómo te juegue el rival. Si el rival le gusta más defender y hacer contraataques, la Argentina va a atacar y le va a ir bien en eso. Si el rival quiere tener un poco más la pelota, la posesión a la guardiola, bueno, la Argentina va a defenderse y te va a hacer contraataques en base a eso. Creo que claramente es un equipo que tiene una posición totalmente clara, que es el 9, y es Gaich. Cierto es que contra Venezuela no fue titular hoy, pero en los demás partidos ha sido titular en todos los partidos y ha dejado muy buenas sensaciones. Otro jugador que ha dejado muy buenas sensaciones es Alexis McAllister, que está siendo, bueno, que ha hecho un grupo increíble, salvo por la roja tonta que tuvo contra Colombia, y bueno, que claramente le resta muchos puntos porque te expulsaron de una manera muy torpe y que realmente no deberían haberte echado. Pero bueno, ya está. Lo pasado ha pasado. Y bueno, nada. A ver, es un equipo que sobrevive, que ataca bien y que defende bien, la verdad, ¿no? Es como River. Si pudiese definirlo, a pesar de que no me gusta mucho tirarle alabos a River, la verdad que River cuando tiene que defenderse y que atacar lo hace bien. Si el equipo con el que juegas es un club muy defensivo, River va a atacar bien, y si el equipo es un club muy ofensivo, River va a defender bien y va a sobrevivir y hasta sobrevivir con honores, realmente, podríamos decir, ¿no? Y la selección sobre su 23 también. Por ahora. Cierto es que los rivales no han sido rivales de calidad, ¿no? Venezuela, con todo respeto, no son las mismas inferiores que tenía antes. A pesar de que han hecho un esfuerzo muy grande, esta se ve que es bastante bajita. Flojita, la verdad, en algunos sentidos. Chile ni hablar. Chile me sorprende mucho, pero puede ir a mejor. Ecuador, Colombia siempre ha destacado por tener jugadores que destacan más a partir de los 20 años, ¿no? En la juventud les cuesta mucho sacar jugadores jóvenes. Salvo Villa, que en Tolima destacaban muy bien, los demás jugadores les ha costado mucho, les cuesta mucho invertir en inferiores a Colombia. A partir ya de la absoluta, sin que sea al revés, tienen ya a brillar a partir de los 20 o 22 años en Colombia. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? Y Ecuador siempre ha sido, bueno, un país que le cuesta mucho sacar buenos jugadores o grandes referentes en defensa, mediocampo y ataque. La selección 23 tiene un gran número de mediocampistas. Batista le ha sabido sacar el gran número. Una selección no es muy importante, como por ejemplo en los clubes, el número. O sea, una selección puede tener muchos de muchos, o sea, puede tener muchos mediocampistas y puede derrotar, porque son pocos partidos. Un club es una trayectoria de un año, o hasta más. Por lo cual, es más importante en un club que haya el equilibrio, ¿no? Por eso la cantidad de 23 jugadores es la cantidad más recomendada y la mejor que para mí hay en las selecciones. Por lo menos con el calendario que se tiene hoy en día. Y nada, simplemente esto lo tiene muy claro, ¿no? El equipo en defensa, en ataque. Todos entran y salen contentos. Tienen ilusión por jugar y esto es muy importante. Muy importante realmente. A pesar de que esta última década no fue una década donde los jóvenes hayan destacado mucho o donde no se les dejó destacar, esta década ojalá que pueda ser una nueva década donde sí se pueda empezar a destacar de vuelta a la juventud, las inferiores y las juveniles. Y nada, este es año olímpico, así que ojalá puedan hacer un gran trabajo. Así que nada, nada más. Nos vemos en los próximos videos. Un saludo.